Bueno amigos, nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, ¿saben dónde? En Wolf Aquí dicen que están muchas mujeres y los hombres atrás de ellas Pero ¿saben dónde? Lo vas a ver en E.T. y nada más ¿Y ustedes qué están celebrando? Cuentenme, ¿qué están celebrando? ¡Cumpleaños! ¿Aquí es tu cumpleaños? Sí, sí, mi cumpleaños ¿En serio? ¿Que ahí va la cumpleañera entonces? ¡Que ahí va! ¿Y ustedes con el esposo, el novio, cuál es? No, nada, con el novio Yo pensé que era el novio No traje nadie O sea que hoy día ni de cumpleaños trajo a nadie ¡Solterita! Mi hermano, hoy día te ganaste el premio gordo ¡La cumpleañera! Hay que aprovechar al máximo Ya saben entonces, bueno bailemos con la cumpleañera ¡Hoy día! ¡Que viva y que bebe! ¡Hoy día se da toda la noche! ¡Te lees! ¡Toda la noche! Y después que se acabe la discoteca, ¿a la casa de quién va? ¿La suya? No, a uno para que está allá ¡Ah! ¿Por allá está? ¡Sí, claro! Ya lo he invitado a su casa ¡Te lees! Mira como son las mujeres, sin ningún problema Así que nos divertimos, venga baile conmigo Estas son las mujeres de Guayaquil que se divierten, saben en donde Wolf, con Iti y nada más ¡Muchachos! ¿Qué están celebrando? ¿Qué están celebrando hoy día? ¡Un cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Eso es! ¡Fuebanos! ¡Dale, dale, dale! ¡Livértase! ¡Dale! ¡Epa! ¡Mira los muchachos! ¡Mira los muchachos! ¡Mira los muchachos! ¡Eso es! ¿Ya vieron la euforia de los niños? ¡Chupa! 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 ¡Eh! 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 Y nada más ¿Y ustedes aquí? ¿Este grupo que está celebrando un especial o no? Estamos con la cumpleaños Ah, usted también es el gato, ¿ustedes también con la cumpleañera? O sea que la cumpleañera ha traído casi toda la discoteca hoy día. ¿Qué? La cumpleañera ha traído casi toda la discoteca. Claro. Oiga, ¿y es donde alguna parte en especial, alguna universidad o algo así? No, ¿son compañeros de dónde? ¿Trabajo, de la vida, de dónde? Es mi prima. Ah, es tu prima, ¿y todos qué son amigos? Aquí está la santa. Ya la trajimos a la santa, se le perdió la santa a ella, la cumpleañera, está por allá. La prima. Todos son amigos primos, ¿y usted es el novio de la señorita? No, yo soy conocido, conocido. El primo también, primos de toda su familia. Todos somos primos. Todos son familia, todos son primos. La gente busca algún pretexto para divertirte y para reírnos de hoy aquí. Exactamente, siempre, siempre. Cuéntale un saludo a toda la gente que ve E.T. y nada más. Un saludo muy especial para toda esa gente que está en E.T. De parte de Miguel Ángel Torres. Ya lo dijo Miguel Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!